Si lo que tú quieres es disfrutar de una rica playita, bañarte, pues yo te recomiendo las playas del este que son más tranquilas. Ya que las playas como las que acabamos de ver hace rato son playas con muchísimas olas y que normalmente van los surfistas profesionales. Yo me he venido a esta playita, estoy como desde la parte de arriba, un mini virador que desde acá se aprecia hermosas montañas, rocas inmensas. Y la playita está justamente por allá abajo y se ve bien turquesa, bien cristalina y lo que más me gusta, sin nada de olas. Mis vueltas viajeros, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si de casualidad no me conoces y es tu primera vez por acá, me presento. Yo soy Verónica Weffer, hago videos de viajes y como sabes, en este momento me encuentro en Hawái. Yo espero hayas visto el primer video recorriendo los lugares más hermosos de esta isla. Y hoy continúas conmigo esta aventura donde te muestro muchísimos paisajes más, cascadas, jardines botánicos, templos y obviamente lo que no puede faltar, y menos en Hawái, unas hermosas playas. Así que yo estoy lista, el clima está más que espectacular. Así que desde acá, desde una de las islas más hermosas de todo Hawái, Oahu, ¡comenzamos! Inicio mi recorrido desde la Aloha Tower o también conocida como la Torre de Aloha. Este es uno de los monumentos más importantes de todo Hawái y desde los años 1926 se ha utilizado para darle bienvenida a todos los barcos que entran a Honolulu. Si les soy sincera, creí que el espacio donde iba a estar iba a ser como más bonito, estilo una plaza, donde uno pudiera tomarse fotos, pero la verdad es que es bastante angosto, queda justamente en el muelle de Honolulu y solamente veo que alrededor hay algunos restaurancitos que hasta ahora está cerrado, pero quizás en la tarde o en la noche el ambiente está un poco mejor. Seguramente estás deseando conocer Hawái pensando en sus playas paradisíacas y sí, son espectaculares, pero quizás lo que no conoces es que también hay otros paisajes alucinantes como estos jardines botánicos que queda por lo menos este justo a 25 minutos de la Aloha Tower y es increíble. Este se llama Jamaluya o Jamaluya. No sé exactamente cómo se renuncia y no encontré un local por aquí cerca a quien preguntarle, pero te voy a dejar el nombre aquí abajo. Lo que sí sé es que justo cuando estaba entrando, el paisaje ya se comenzaba a ver increíble con una montaña inmensa que lo rodea. Esta es la verdadera magia de Hawái, poder pasar rápidamente de un ambiente a otro en tan solo unos minutos. Aquí totalmente rodeados de naturaleza donde el único sonido son los pajaritos, muchísima flora autóctona, plantas y árboles exóticos de todo el mundo y ahorita voy caminando hacia un lago que es protagonista de este jardín botánico. Créanme que estoy alucinando con estos paisajes, con las palmeras, con este lago tan grande, tan bonito. Esto es un lugar ideal para venir a hacer picnic, es gratis la entrada, no tienes que pagar nada y algo que me sorprendió es cuando me voy acercando al lago. Miren la cantidad de peces que hay. Yo ya había visto algunas fotos en internet, pero saben que a veces esas fotos son como medio editadas, alteradas y no creía que realmente iba a haber tantos, tantos pececitos. Son así como color naranja y hay uno negro por allá que está inmenso, súper grande. Voy a tratar de acercarme un poquito para que lo vean. Leí en internet que estaba permitido hacer pesca con devolución, como que lo agarras y lo lanzas de nuevo, pero los estás viendo tan cerca que para qué sacarlos. Si aquí se ven, miren aquí va, aquí va el pecesito. Bueno, el pecesote, grandísimo. Si sabes cómo se llama uno de estos peces que estás viendo acá, déjamelo en los comentarios. No siempre todo lo que te dice internet es verdad y aquí lo compruebo. Yo diciéndole que se pueda pescar y que dice no fishing, no pesca. No sé si como el lago es tan grande justo en esta parte no se puede y por otra parte sí, pero mejor no pesquen, no hace falta porque si igual lo tienen que regresarse o lo que yo leí en internet y lo pueden ver tan cerquita, mejor vengan, disfruten de toda la naturaleza, del paisaje, tómense muchas fotos y no pesquen. Otra de las maradas obligatorias que sí o sí tienes que hacer cuando vengas a Oahu es en el templo Biodoin. Esta es una réplica en menor escala del templo Biodoin que se encuentra en Japón. Y es que como sabes, acá en Hawái hay muchísima población asiática, sobre todo de japoneses. Así que este templo se estableció en este lugar en el año 1968 para conmemorar los 100 años de la inmigración japonesa. Créanme que es sorprendente la grandeza del lugar, todo el paisaje, la montaña, los pinos hacen el paisaje y la fotografía perfecta. Y la entrada la puedes comprar por internet y cuesta tan solo 5 dólares. Y además de lo bonito del templo, otro de los grandes atractivos de este lugar es su gran laguna. Que está llena de muchísimos peces, cisnes, patos y hasta tortugas, vi. Y lo bueno es que te dejan alimentarlos. Obviamente no con cualquier cosa, no es que tú vas a traer un pedazo de pan y se lo vas a echar. Sino que acá te venden su comida, cuesta 2 dólares. Y justo aquí, en este puentecito, estaban unas personas echándole y se ven muchísimo. ¡Wow! Miren este grande que va pasando aquí, como color naranja con manchitas negras. Yo creo que eso se llaman los peces Khoi, si no, corríjanme. Pero está el lugar muy bonito. Este templo es un templo budista. Obviamente tú no tienes que ser budista para venir para acá. Simplemente puedes venir a disfrutar de la arquitectura como tal, del paisaje, a conectarte con la naturaleza. O también vienen muchas personas a hacer meditación. Ya pude entrar al templo y vale muchísimo la pena. A pesar de que por dentro el espacio es reducido, llama muchísimo la atención un gran Buda que está en todo el centro. un Buda adorado. Y como todo templo budista, tienes que quitarte los zapatos o las sandalias antes de entrar. De verdad que es una parada que te recomiendo muchísimo hacer. Queda muy cerca del Jardín Botánico, así que una vez que vengas para acá, te vienes hasta el templo. Y cuesta la entrada tan solo 5 dólares. Yo les dije que en este video no podía faltar la playita y me he venido justamente a la parte oeste de la isla. A una playa que se llama La Inaquea. Y por lo que veo, no es que sea muy paradisíaca. Tiene bastante olas, de hecho tiene rocas en la orilla. Y no muchas personas se están bañando por lo fuerte que es la ola, la corriente, la resaca. Pero si he llegado tan lejos es precisamente porque leí en internet que en esta playa es muy posible ver grandes tortugas que lleguen acá a descansar un rato en la arena y que nosotros los viajeros de una manera responsable podemos verlas de cerquita. Wow, mis viajeros, justo lo que me estaba esperando. Una tortuga en la orilla y no cualquier tortuga, una tortuga grande. ¡Miren acá viene el agua! No nos podemos acercar mucho como para no impedir su espacio. Pero creo que desde acá la pueden ver perfectamente. Si ustedes siguen este canal desde hace tiempo, tienen que saber mi amor tan grande por las tortugas porque sé todo lo que ellas pasan para llegar hasta ese tamaño. ¡Pero wow, qué impresionante! Esto merece un like. ¡Wow! En el lago también hay muchísimas. Voy a tratar de grabárselas, pero justo cuando viene la ola ella saca la cabeza y es grandísima. Todavía no lo puedo creer, se los juro que tengo el corazón a mil. ¡Qué tortuga tan grandota, tan bonita! Y lo más increíble es que mientras que estás acá, en la arena, en la orilla, puedas ir viendo como ellas prácticamente están surfeando la ola. Vienen las olas así grandotas y ya se van metiendo ahí. La guía que estaba o la persona que se encarga como que de estar pendiente que los turistas no vayan a tocarla, no vayan a molestarla, sino que estén, que guarden distancia, nos dijo que ellas no están en este momento en proceso de desovar y todo eso, sino que vienen acá simplemente porque les gusta descansar, se quedan un rato en las olas, luego salen a la arena y bueno, todos los que estamos acá tenemos la oportunidad de disfrutar de ese momento tan maravilloso. De hecho, no solamente las tortugas están surfeando, sino que también por lo alta de las olas, por el tipo de playa, también hay diferentes surfistas. ¿Ustedes se imaginan ser surfistas, estar ahí adentro y que le vayas pasando los lados así por las tortugas? Debe ser increíble, súper maravilloso. Yo estoy esperando que salga otra tortuguita, estaría demasiado feliz si veo otra tortuga. ¡Miren, miren! ¡Justamente ahí hay otra! ¡Ay, ojalá salga! Si te estás preguntando si hay que pagar algo para ver a las tortugas, la respuesta es no. Esta playa es gratis, es pública, puedes venir, estacionar tu carro donde encuentres y luego quedarte aquí esperando que una tortuga salga y tener la suerte que tuve apenas llegando. O sea, literal, no tenía ni cinco minutos aquí cuando salió esa tortuga. Lo que sí te voy a comentar para que tomes en cuenta es que es tal igual que la mayoría de las playas de Hawái que he visitado no tienen ningún tipo de servicios. O sea, no es que vas a encontrar el camastro, el toldo, el bar donde te compres tu piña colada, un restaurancito donde vendan pescado, patacón. No, no hay nada. O sea, si tú vas a pasar el día en alguna de estas playas, tú tienes que buscar tu sombrilla, traer tu toalla y la pones en el piso, traerte tu sándwich, porque bueno, tomen eso en cuenta porque yo hasta esta hora todavía no he almorzado y yo dije, ay, seguramente me como algo por ahí en la playa y pues no, no he encontrado nada cerca. Justo hablándoles que tenía hambre, que no había encontrado restaurantes en la playa y bebía hacia otra parada y justamente al frente de esta playita me encontré con este restaurante, lo googleé rápidamente, tenía buena reputación y aparte, qué mejor demostración, que estaba super full de personas. Se llama Beach House. Obviamente venden comida del mar y con el hambre que yo tengo, yo siento que cualquier cosa me va a saber delicioso. Así que vamos a entrar y vemos qué tal está. ¡Oh, miren qué delicia! Yo pedí un pescadito a la plancha con vainita, arroz y esto. Son como unos ojotos o maíz, pero con queso parmesano y una salsita que se ve un poquito picante. Esto se ve muy, pero muy rico. Me he dado cuenta que acá en Hawái comen mucho maíz porque de hecho en el video pasado también me trajeron camarones con maíz y arroz, pero esta vez en otro formato. Vamos a probar a ver qué tan rico. Se lo juro, está divino. Aquí hay plato desde 15 dólares en adelante y este costó 16 dólares. Para mis amigos de El Salvador, díganme si esto no parece una imitación del elote loco. Tiene hasta salsita y queso. Guau, qué vista tan espectacular. Yo manejé por unos cuantos minutos porque si les estoy sincera a mis viajeros, si te gusta muchísimo el surf, admirarlo o practicarlo, está muy bien que te vayas hacia las playas que quedan del lado oeste de Oahu. Sin embargo, si lo que tú quieres es disfrutar de una rica playita, bañarte, pues yo te recomiendo las playas del este que son más tranquilas. Ya que las playas como las que acabamos de ver hace rato son playas con muchísimas olas y que normalmente van los surfistas profesionales. Yo me he venido a esta playita, estoy como desde la parte de arriba, un mini virador que desde acá se aprecia hermosas montañas, rocas inmensas y la playita está justamente por allá abajo y se ve bien turquesa, bien cristalina y lo que más me gusta sin nada de olas. Te presento Macapú Beach, esta playa está bastante bonita y te confieso que la descubrí en mi video pasado que fui a un mirador que queda justamente allá arriba en aquella montaña y dije, wow, el color de esta playa se ve alucinante, pero en ese momento no bajé y quedé con eso pendiente que tenía que venir hasta aquí y sí que me gusta bastante, el estacionamiento es gratis, la entrada a la playa también es gratis y puedes venir y disfrutar de esta playita que prácticamente es como una playita privada, escondidita, sin muchas personas, tranquila, pero que si estás acá de luna de miel, quizás, si estás más en un plan romántico, te vengas aquí y hay poquita gente y puedas disfrutar de este paisaje que está precioso. Eso de que era una playa sin olas, bueno, está por verse porque justamente acá en la orilla hay un poquito de olas, pero es solo el momento de entrar. ¡Ay! ¡Ah! ¡La cámara! Y luego... ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya va, ya va! Sí me quiero bañar aquí porque de verdad la temperatura del agua está perfecta, súper rica, pero con la cámara es bastante imposible porque justamente para entrar está como un poquito difícil, pero ya luego es más relajado, se lo prometo. ¿Saben qué es lindo, mis viajeros? Cuando has soñado muchísimo tiempo en conocer un lugar que ya lo tienes imaginado perfectamente y cuando llegas es mucho más bonito de lo que te imaginaste, así es como ¡guau! Eso me está pasando con Hawái. Cada lugar que visito, cada lugar que conozco, es como me encanta Hawái y por lo menos esta playa solo le falta lo que he dicho de todas, como un emprendimiento, una piñita colada, un cepillado, un ceviche, alguien que pase ofreciéndote masajes, esas cosas aquí no se ven, aquí nadie te ofrece absolutamente nada. Si tú te vienes aquí conociendo el herge del bolsillo, tú te vas conociendo el herge del bolsillo porque en la playa nadie te va a ofrecer nada, ni siquiera un tolito. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo sed, yo no me traje nada, yo no compré ni una cavita, nada, y aquí no hay nada cerca, me tocará montarme en el carro y ver dónde voy a comprar algo. Eso es lo único que no me gusta. Lo que sí ves en todas las playas de Hawái es una casita de salvavidas, siempre están súper, súper pendientes para que nada ocurra, eso sí. Así de rápido cambiamos de ambiente de la playa a la montaña, bosque y hasta cascada. Esto es Hawái, mis viajeros, todos los ambientes en un solo lugar y es que estoy a punto de comenzar un senderismo hasta la cascada Moana o también conocida como Moana Falls. Escuchen los gallos, aquí se siente un ambiente totalmente diferente, hasta un poquito húmedo, frío, parece que fuera a llover un poco. Pregunté en la entrada donde tuve que pagar siete dólares por el carro y me dijeron que eran 40 minutos caminando. Sin embargo, yo leí en internet que eran dos horas. Ahora no sé si es que es ida y vuelta. Yo estoy emocionada porque he visto que esta cascada es una de las más bonitas de Guau. Así que, ¡vámonos! Qué risa que hace tan solo unos minuticos estábamos en la playa y brotando del sol de tortugas y de repente estamos acá con un montón de gallos, de gallinas haciendo todo mientras comenzamos la subida hasta la cascada Moana. Ya comencé esta caminata me hice una trencita porque aquí lo que vamos es a sudar el paisaje está hermoso me gusta que todo es totalmente natural aquí el camino no es de piedra no es de madera todo naturalito y fíjense que se ve como mojado a pesar de que no ha estado lloviendo pero es como la humedad que siempre está botando gotito y gotito todos los árboles árboles grandísimos grandísimos la vegetación es hermosa las montañas siendo que solamente el camino si no hubiese una cascada vale muchísimo la pena es importante que se vengan con zapatos deportivos porque si siento el camino un poquito resbaloso en algunas zonas así que recuerden esos zapatos deportivos y colitas para que se amarren el cabello wow se los juro que no puedo creer todo el paisaje la cantidad de árboles todo tan verde y en mi mente siempre creí que cuando vinieras agua y todo iba a ser pura playa surf playa y de repente ver tanta montaña y tanta vegetación me sorprende demasiado es hermoso quiero que me comentes tú cuando te imaginabas agua y si te lo imaginabas así de verdad es que se siente bastante la subida primero venía totalmente plano yo que había los árboles y de repente comenzó pura subida y subida y no paraba de subir aquí se abrió un poco el camino y justo de acá se ve una cascada que yo imagino que sea la cascada Moana no estoy segura de eso al llegar lo vamos a confirmar pero sí que está agotador esto merece un like un suscribanse porque estoy cansada mis viajeros pero tenemos que ir a descubrir qué tan hermosa es Moana Falls les presento Moana Falls yo también creí que iba a ser mucho más fuerte con más agua pero imagino que es que hace tiempo que no llueve si es bastante alta mis viajeros pero el agua es poquitica poquitica más agua tengo yo de sudor encima que el agua que está cayendo por esa cascada yo vi en internet y se veía con muchísima agua con fuerza yo hasta me traje un micrófono especial porque dije seguramente va a ser tan fuerte que no se va a escuchar y pues no fue lo que digo es que hay un pocito chiquitito ahí y vamos a bajar para verlo más de cerca sé que puede ser un poco decepcionante esperar muchísimo agua y que solamente esté silito pero igual te recomiendo venir igual me encantó el camino y puede ser que en la época que tú vengas esto esté como se ve en las fotos y en los videos full full de agua como les dije seguramente es que tiene mucho tiempo sin venir justamente cuando estoy grabando este video es a mediados de octubre quizás si vienes noviembre o diciembre si va a estar con esa agua potente como yo me la estaba imaginando y este es el pocito que aunque es bajito se ve bastante limpio yo prefiero no meterme ya me bañé bastante en la playita yo traía mi traje de baño puesto porque dije nada me voy a meter abajo de esa cascada potente pero mejor continúo aquí en hawai prácticamente uno vive en traje de baño yo me fui al hotel descansé un ratito me bañé me cambié y me volví a poner otro traje de baño pero para ahora mostrarles esta playa que en este video no habían salido les presento Waikiki esta es la playa más famosa y también la más visitada acá de Oahu porque queda precisamente en la zona hotelera y he venido para ver desde este lugar el atardecer porque muchas personas lo recomiendan dicen que desde acá el atardecer se ve súper lindo y además hay un montón de surfistas de veleros catamaranes que hacen el paisaje mucho más bonito son las 5 y 50 minutos de la tarde aproximadamente ya el sol ha comenzado a caer así que creo que va a valer muchísimo la pena no puedo creer qué belleza de atardecer sí que valió muchísimo la pena venir hasta Waikiki miren ese sol potente que ya comienza a pintar todo de naranja este cielo espectacular y además el sonido de las olas reventando en las piedras la gente surfeando todo hace el paisaje perfecto y como no si estamos en Hawái aquí mismo se siente la vibra la tranquilidad de este archipiélago maravilloso y todos los viajeros están en este momento enamorados viendo el atardecer tomándose muchas fotitos y yo grabándoles este video para ustedes mis viajeros así que no olviden darle like suscribirse y comentar si les gustaría visitar Hawái yo me bañé me cambié rápidamente y me vine a un luau que básicamente es una fiesta muy del estilo hawaiano donde hay shows música en vivo comidas bebidas todo incluido por un precio de 145 dólares me costó nada económico pero espero que esto me sorprenda bastante y más que cuando veo a la gente todos están así voy al estilo hawaiano ¡HALOHA! ya me vine también bastante floreado me puse la flor nacional de Hawái y estoy lista para disfrutar y comer bastante al entrar me dieron este collar también una tiarita que yo no me la coloqué porque no me he combinado y porque ya había traído mi propio tocado pero algo que me preocupa es que veo que desde que llegué hace unos 15 minutos están hablando y hablando y hablando haciendo como animaciones todos en inglés y no entiendo nada yo solamente quiero que comiencen a tocar a bailar que digan ALOHA y bailen así súper hawaiano y también probar la comida local así que bueno espero que todo sea muy lindo muy bonito y que cumpla las expectativas por 145 dólares bueno mis beberos hasta el momento les cuento cómo va la situación hasta ahora me siento un poco estafada acabamos de ir a la cena que era estilo buffet y la comida no había mucha variedad no estaba nada rica solamente había pollo y como cerditos mechados pero todo frío los platos eran así platos de plásticos no sé la presentación no me gustó y la comida tampoco me la disfruté y hasta el momento no he visto nada así como un super show no solamente como ellos hablando y hablando y hablando y no entiendo y al llegar me tomaron una fotografía como con la gente así toda vestida que obviamente después te la iban a vender y cuesta 50 dólares poder llevarte tu fotografía obviamente no la voy a pagar pero bueno espero que justo después de la cena que es este momento comience en el show las danzas y todo por lo que vine no la voy a pagar no la voy a pagar no la voy a pagar Gracias por ver el video.